Cartagena de Indias le profesa una profunda devoción y un gran respeto a este protector de esclavos negros, hijo de trabajadores abnegados que haciendo innumerables sacrificios lograron inscribirlo en un colegio de jesuitas. Me refiero a Pedro Claver. Nos recuerda que al ver a varios misioneros españoles que regresaban a su tierra acabados, envejecidos y contentos de haber gastado su vida en favor de los más pobres, decidió ser uno de ellos. Cuando apenas contaba 24 años embarcó para América Latina con otros compañeros. Su meta era evangelizar a los indígenas, pero al llegar a Cartagena de Indias fue testigo del inhumano trato que se les daba a los esclavos negros traídos de África en condiciones lamentables. Cuando hizo su profesión solemne se comprometió a ser esclavo de los negros para siempre. Había en la región casi 300.000. No sólo los atendía en sus enfermedades, les enseñaba a leer y escribir, sino que defendía sus derechos y dignidad contra la avaricia y el maltrato de sus amos. En 1650 fue víctima de una epidemia que aunque no le llevó al sepulcro lo dejó incapacitado y tuvo que apartarse físicamente de sus queridos esclavos.